La empresa baja californiana Baja Selfish es la primera en Norteamérica en tener una granja de productos marinos fuera de las costas. Los mejillones mediterráneos son cultivados en sogas a profundidad de mar abierto al sur de la bahía Todos Santos. Su método de producción los enriquece en nutrientes y reduce el impacto ambiental. Nosotros somos un cultivo que ya lleva 27 años trabajando en lo que es la acuacultura. Comenzamos primero con el mejillón, somos de los pioneros en el cultivo del mejillón a nivel mar abierto. Sus procesos de cultivo y cosecha se atienen a constantes monitoreos de calidad con el objetivo de que las áreas de crecimiento permanezcan limpias y saludables, tanto para los productos como para la flora y fauna de alrededor. Una de las ventajas de este método de producción es que cuentan con disponibilidad de mejillones todo el año. Al mantenerse a flote está alejado de sus depredadores naturales y recibe toda la afluencia del océano pacífico. Tienen un sabor dulce que es apreciado en los mercados extranjeros. Nosotros utilizamos la última tecnología en cuanto al tipo de cultivo que se diseñó en Australia para hacer una forma de la concha del ostión más profunda, más cóncava. Esto se refleja en el ostión al ser más gordito, tiene más espacio para desarrollarse. Su sabor cambia ligeramente a más dulce y una presentación muchísimo más bonita para el plato que es uno de nuestros principales mercados. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, enviado Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.